Unir tradición e innovación en la profesión de las matronas es el objetivo de esta jornada celebrada en el Colegio de Enfermería de Alicante. Durante toda la vida de la mujer detrás puede haber una matrona, tenemos competencias para estar ahí, lo que pasa que a veces la sociedad y las mujeres no saben que las tenemos y que podemos ayudarles y acompañarlas en todo ese proceso. Las matronas emprendedoras han compartido la experiencia de trasladar los cuidados a la mujer fuera de los hospitales o centros de salud. Podemos estar tanto en la sexualidad, educación sexual, en los adolescentes, podemos estar luego más allá de ese nacimiento del niño o de ese parto, incluso el sector del climaterio. Yo estoy más enfocada a la recuperación postparto a nivel de hipopresivos y pienso que la matrona es la primera puerta de entrada de la mujer y como matronas tenemos que saber dar ese servicio y formarnos para ello. Una visión de la profesión diferente de la que encontraron las matronas que este año se jubilan y que han recibido su homenaje en esta jornada. Las necesidades han ido cambiando y sí que es verdad que se nota ahora mismo, hoy por hoy, que hay una demanda y que se requiere también que entiendan que hay una demanda de muchas más cosas de lo que realmente se está ofreciendo. Yo me siento muy orgullosa del tiempo que he estado en el hospital colaborando en la gestión para cambiar y sobre todo colaborar con la docencia para que todas estas matronas jóvenes tomen conciencia de otro tipo y las que somos más mayores nos hemos montado al carro de que esto hay que cambiarlo. Un homenaje a las matronas expertas y a las doctoras que han investigado en el conocimiento de la profesión. Cuando yo empecé enfermería en el año 81 era una situación en la que simplemente pretendías llegar a ejercer tu profesión de atención a la mujer. Pero la vida también te lleva por diferentes caminos y yo estudié historia, estudié antropología y a partir de ahí he intentado hacer un poco de simbiosis de lo que es la parte de los cuidados de la mujer pero enfocados desde la historia. Una charla para concienciar sobre la importancia de detectar casos de violencia de género, fomentar una actitud de ayuda en estos casos y demandar más formación. Yo creo que durante muchos años se ha invisibilizado este problema porque la sociedad tenía ese mandato pero ahora hemos llegado al momento de que las mujeres no estamos dispuestas a callar y las matronas no tenemos que estar dispuestas a callarnos. Un día para reivindicar una profesión que este año tiene como lema matronas, familias y mujeres compañeras de vida.